¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien. Yo sé que ya vieron el título del video y hoy vamos a platicar sobre esos mitos o dudas que ustedes tienen de las extensiones de pestañas, que por cierto me las acaban de cambiar, me las acaban de poner. Les vamos a aclarar esas dudas, así que atentas y comentas. Bueno, yo les pregunté a través de Instagram sus dudas, así que por acá voy a estar leyendo algunas de las que me llegaron. Empezar diciendo que las extensiones de pestañas no son las postizas que conocemos, esta es una técnica muy diferente, es pelo a pelo, el cabello de las extensiones es sintético y también hay algunas opciones veganas para las que pues están también cuidando la piel de los animales y todo esto también hay opciones para ustedes. Y comenzamos con las preguntas. Por acá me preguntan si se puede utilizar maquillaje así súper producido con sombras teniendo las extensiones. Y la verdad es que sí, obviamente requiere un cuidado porque se van a llenar las pestañas de sombras, hay que peinarlas para limpiarlas, pero eso se puede porque yo durante el tiempo que les he estado utilizando me maquillo normal, con un cuidado especial por supuesto para no pasármela llenando así demasiado fuerte, pero si te puedes maquillar y de forma producida cuidando que no se van a gallar, sí se puede. Por acá también me preguntan que cada cuánto tiempo deben retocar las extensiones de pestañas y se recomienda que se retoquen cada tres semanas. Por acá también me preguntan que si cuando se caen, no se caen las naturales. Y pues toda esta información que yo les estoy tratando, les estoy consultando acá con la chica que me hace las extensiones. Y ella me está explicando que así como nos crece el cabello, la que la caes de todos lados, que tienen un ciclo de vida, entonces cada cierto tiempo se va cambiando, se van a caer los dos cabellitos. Lo mismo sucede con los ojos, solo que los ojos tienen, por ejemplo, este puede tener un ciclo diferente a este, entonces es probable que botemos más cabellitos en este que en este. Y lo que sucede a veces es que la pestaña llega como a su ciclo de vida y bota la extensión que está ahí, ¿verdad? Entonces no quiere decirte que al 40 extensiones tu cabello, tus pestañas se caigan, sino que es por el ciclo de vida. No te bota tus propias pestañas. Yo hace un momento me las cambié, me dejaron así, me quitaron el pecido que tenía y me pude ver mis propias pestañas. Ellas están intactas, tupiditas, como yo las tenía normal, no afectan nada de eso, así que ese es un mito para los que tenían esa duda, acá se las respondemos. También preguntan que si las extensiones lastiman o se sienten pesadas. Yo les puedo decir en mi experiencia que ni lastiman ni se sienten pesadas. Yo no siento que tengan ganas, si se pueden dar cuenta, tengo pues hoy un set bastante pues cargado o más o menos, pero si tiene volumen y no me pesan, no me lastiman, no me estorban. También aprovechando respondo de que si al llorar arden y no, yo soy una chillonaza y lloro bastante en la semana. Estoy sentimental. Entonces, pero no, nunca me he agredido y tiene mucho que ver con el producto que use la persona que te las coloque. Una de las preguntas que más me han estado haciendo es ¿qué tal el precio? que si están baratas o caras. Entonces yo le voy a dar un rango porque no existe un precio exacto porque van a variar los sets. Hay sets clásicos, hay sets de volumen, hay muchas opciones que ustedes pueden hacerse. Entonces, acá donde yo me las hago hay un rango de 500 quetzales hasta 1.500. Ustedes van a decidir qué se quieren hacer y más adelante les voy a explicar también que va a depender del tipo de ojo, pero vamos a continuar con las preguntas. Una de las preguntas que nos llega para acá es ¿cuánto duran sin retoque? Y duran un mes así lindas, ¿verdad? Ustedes si quieren se las pueden dejar porque obviamente va a costar que se vayan cayendo, pero para que se vean muy lindas como las dejaron al principio, un mes. Quería saber dónde te las pusiste y cuánto. Pues ese es el costo, ya se los conté. Y dónde me las hago es en Lady's Lashes. Acá estoy, por cierto, aprovechando el set, me las acaban de hacer, entonces aproveché de grabar para tener de primera mano la información de la especialista. Está en zona 15, aquí en Guatemala. Yo en la caja de información les voy a dejar la dirección exacta. Incluso les voy a dejar el WhatsApp para que ustedes hablen directamente y agenden sus citas y todo porque pues hay muchachas que se están haciendo sus extensiones para que aparten su lugar. Por acá también nos dicen qué cuidados hay que tener con respecto al agua. Y bueno, pues acá me estaban pasando la información y tienen que esperar, digamos, hoy me las apliqué. Tengo que esperar 24 horas para lavarme el rostro así súper bien y bañarme, ¿verdad? Ahora, si ustedes van a ir a una piscina o van a ir a un sauna, se van a estar con el agua, tienen que esperar 48 horas para poder pues hacerlo. Ahora, si te referís al cuidado del agua con respecto a las extensiones ya de uso diario después de esas 48 horas, yo como que las he usado, te puedo decir que lo que hago es lavarme con cuidado, pues voy aplicando un poquito así como de jabón para lavarme, trato de no pasármelas llevando, restregar mi rostro, hay que tener un poquito de cuidado. Yo creo que no es nada difícil y para bañarme es normal. Igual tampoco es como que me laves sin la canada. Me voy lavando con cuidado y no pasa nada. Acá también nos llega la pregunta que dice que si duele, ¿cuándo te las colocan? Es un no rotundo. No duelen, bien, eso sí, uno cuando viene a su cita tiene que apartar dos horas para estar con sus ojitos cerrados, avisarle a todo el mundo, mucha, voy a estar ocupada, no me estén molestando y nada más tener sus ojos cerrados no les va a doler para nada. En algún punto es probable que sientan como un legadorcito, pero eso no es nada, pero eso es como que el pegamento hace su efecto, ¿verdad? Pero no es durante las dos horas, es muy de vez en cuando que me abre uno los ojos y lo vuelve a cerrar, siente eso, pero no duelen, no lastiman ni nada. Bueno, esta otra pregunta dice que si te colocas rímel antes o solo doblas tus pestañas. Con respecto a lo de doblar las pestañas yo considero que es innecesario porque quedan súper lindas, súper volteaditas, así natural. Y lo del rímel, como recomendación deberían usar el rímel que es para extensión de pestañas. Si ustedes gustan, yo acá les voy a dar también el Instagram de acá, el lugar donde yo me la hago para que lo puedan pedir y ya se los pueden vender a ustedes y pues le dan un toque diferente a las extensiones que de verdad yo creo que está de más. Paréntesis, por si la pregunta anterior no la entendí bien, también voy a explicarlo de esta manera. Si te referías a que cuando venís a colocártelas tienes que aplicarte rímel antes o doblarlas, lo preferible es que 24 horas antes no uses maquillaje, entonces vengas así con tus pestañas naturales, así. Si las tenés de rancho, de rancho, así te ves. No te apliques nada, nada porque no tienes que tener nada antes que te las coloque. Bueno, y también me estaban preguntando cómo es el proceso de colocárselas. Yo hoy que me coloqué, pues hice más o menos un videito ahí para irles enseñando. Lo primero que hacen es lavarnos nuestras pestañas con este jabón que acá me lo prestaron para mostrarles. Después que ya están como bien limpias, nos van a aplicar un primer en las pestañas naturales y ya luego viene el proceso, que es el más tardado, pero que igual dicen disfruta porque uno se relaja, yo hasta me he dormido la verdad. Y por acá también me prestaron para mostrarles las extensiones que se usan, son estas. Entonces como les cuento el proceso es bastante sencillo, lo que sí lleva tiempo, pues es que se van colocando una a una las extensiones y como tenemos muchísimos vellitos, pues toma tiempo, pero vale la pena. Otra de las cosas que preguntan es qué cuidados debemos tener al tender las extensiones de pestañas. Y como les decía, lo primordial es esperar 24 horas antes de mojarlas. También nos van a dar, por lo menos acá que sí nos cuidan nuestras extensiones, nos van a dar un peinito para que constantemente las estemos peinando. Importante mencionar que cuando ustedes se vayan a bañar o se laven la cara y se mojen las extensiones, esperen un poco para que se sequen un cancho porque si las peinan así se pueden ir como zapando más fácil, ¿verdad? Entonces, pero sí, es importante que las peinen para quitar como esos residuos de agua que hayan quedado ahí. Otro de los consejos para los cuidados es que si ustedes se maquillan, que se echan su base y todo, se desmaquillen también porque ese residuo de maquillaje va quedando y se acumula. Quiera que no, al final de cuentas afecta también a nuestras pestañas y se dañen. Entonces sí, acostarnos pero desmaquilladas, por favor. Y otro de los consejos que me parece súper importante es que tratemos de dormir de los dos lados. Yo sé que todas tenemos un lado preferido, pero es importante que vayamos como combinando los lados. De esta manera se nos van a ir cayendo como parejitas nuestras pestañas. Y por último, también recomendarles que usen solo agua micelar para desmaquillarse. Porque si utilizan desmaquillante a base de aceite, lo que van a hacer es que van a empezar a aflojar sus extensiones y no lo que queremos. Esta pregunta también me pareció interesante y dice que si aplican las personas que tienen pestañas bebés para las extensiones de pestañas. Y estaba preguntando por acá y me dijeron que sí, incluso hay un set especial como de mini babies para esas personas que tienen como sus pestañas naturales muy chiquitas. Entonces sí aplica para ustedes, no se preocupen, también hay solución para que anden de coquetas ahí también. Y ya para terminar, también nos preguntan que si el largo lo colocan dependiendo el tipo de ojo y eso dice, oh, es el mismo tamaño para todas. Y me voy enterrando de algo bien curioso. Resulta que hay como cuatro tipos de miradas diferentes. Entonces me explican por acá que si ustedes quieren ponerse excepciones de pestañas, hacen su cita y durante la cita les van a como examinar el ojo y les van a decir qué set son los que a ustedes les conviene. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya resuelto muchas de sus dudas, los mitos. Igual si se quedaron con dudas no olviden comentar en la parte de abajo que yo... Algo que quiero mencionar es que van a colocar sus extensiones y hacerse retoques durante tres o cuatro meses. Luego se deja descansar el ojo, ¿verdad? Para que la pestaña también tome su descanso. Eso es importante. No quería irme sin mencionarlo y espero haber resuelto la mayoría de dudas. Síganme en mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Gracias por estar acá. Les mando un beso y hasta la próxima.